¿Quién como tú? Casi, casi cerca, ¿no? Una gran amiga, una gran intérprete, simplemente Ana Gabriel. Fíjate, Tony, que hasta me confundí. Dije, ¿yo cómo estoy en estéreo? Cantando, porque yo estoy aquí, estoy escuchando mi voz del otro lado. Y yo digo, uy, estoy cantando en estéreo. Gracias, gracias por el halago, ¿no? Tú pasas gran parte del tiempo en Miami. ¿Cuándo te preocupa lo que se está viviendo en México hoy día en cuanto a la criminalidad? Me preocupa mucho al grado que, pues a mí me pegó la inseguridad. Yo dejo mi país por la inseguridad, porque la inseguridad le pegó a mi familia. No comento la situación, pero los muy cercanos a mí, en dos fechas iguales, pero con años diferentes, fueron a dos sobrinos. Entonces, la situación fue muy difícil. Uno no regresó y el otro regresó bien. ¿En el DF ocurrió? No, en el estado donde yo vivo, donde yo nací, mejor dicho, no donde yo vivo, donde yo nací. Lo que pasa es que me atoro un poquito porque no quisiera expresarlo, ni quisiera decirlo, pero lo único que te puedo decir es que por esas situaciones que yo dejo mi México lindo y querido y me vengo a vivir a Miami, aun cuando la casa la tengo desde el año 97 y había vivido un tiempo aquí y otra parte en México. Yo tengo ya años que mi residencia está totalmente aquí en la Florida y me da mucha tristeza lo que está viviendo nuestro país, pero también he observado que se nota mucho en México porque México era muy pacífico. Pero si vemos la situación, nada se compara con lo que está pasando en la franja de Gaza ni lo que está simplemente, Toni, con los niños de la frontera. O sea, dices tú, ¿qué podemos hacer con eso? Hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance y que una sola persona no lo puede hacer. Tenemos que hacer una unificación, unirnos todos para poder dar ese apoyo porque la inseguridad no nada más te digo está en México, también lo vivimos en las escuelas aquí, en este país que es el primer mundo. O sea, ¿cómo permiten armas a lo tonto? ¿Me entiendes? Entonces ya no estamos seguros en ningún lado. Y es una tristeza lo que está viviendo el universo, no nada más México. El mismo Venezuela, lo que está pasando. Realmente me preocupa el mundo. Les mando un abrazo. A ti como siempre, gracias por estar al pendiente cada vez que doy una entrevista. Nunca voy a olvidar una de las primeras en un hotel, en una habitación. Esos brinquitos, estábamos muy jóvenes, muy chavitos estábamos. Sí, sí, sí. Yo tengo miedo todavía, ¿no? Lo tienes todavía, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo olvidarte? Lo veo de vez en cuando. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar porque sigues muy presente siempre en los corazones. Yo creo que los artistas en sí siempre estamos muy agradecidos contigo y en mi caso con una gran admiración por siempre ser el mismo y estar al pendiente de todos mis compañeros y de una servidora. Una gran dama, un icono de la música, una buena amiga. Mi amor, gracias.